¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Eva, Luna y Camilo oficialmente son padres de una linda bebita. Y ahora que ya sabemos que Índigo es niña, parece ser que los abuelos ya lo sabían. Pues fue en un par de ocasiones cuando Marlene y Ricardo dijeron ella cuando hablaban de Índigo. Por eso hoy te presentamos las veces que Ricardo, Ricky, Montaner y Marlene dieron a conocer que Índigo era niña. Cuando Eva, Luna y Camilo dieron a conocer que estaban en la dulce espera, muchos de nosotros comenzamos a suponer que su bebé era un varoncito al ver que todo el clan Montaner compartía corazones en color azul. Sin embargo, esto era debido a que el nombre que habían escogido era Índigo. Se llama Índigo sí o sí, pero todavía no sabemos qué va a ser y no vamos a saberlo hasta que nazca, dijo en su momento Camilo. Sin embargo, fue en octubre cuando Ricardo Montaner decidió recurrir a su cuenta de Instagram para compartir una foto de Valuna luciendo su pancita de embarazada en un ajustado jumpsuit, confesando que él sentía que Índigo era una niña. Un pequeño pez se está rondando en esa panza, esperando a Índigo. Yo creo que es nena, pero si es varón igual lo voy a amar entrañablemente. A veces me gana la impaciencia, escribió Montaner. Pero fue en enero, justo unos días después de la boda de Ricky y Estefi, cuando Marlene ofreció una entrevista a Mañanísimas, en donde reveló que la dulce espera de Valuna hizo que lanzara una línea de ropa para bebé. Declaró Marlene. Además, otro integrante de clan que también latinó al decir que Índigo era niña fue Ricky, quien durante una entrevista apostó con Dana y Maú que el bebé de Camilo y Evaluna iba a ser una niña. Apuesto que va a ser hembra, dijo Ricky, mientras que Dana expresa, yo digo que va a ser niño. Por lo que Maú agrega, yo digo que niño también. ¿Qué va a ser? Yo creo que va a ser hembra. Niña. Niña, yo digo niño también. Por diversión. Así que parece ser que los abuelos tenían razón, Índigo es niña. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.